¿Qué pasa en el San Felipe esta mañana? ¿Qué resultados tenemos de Enrique Vázquez? Gracias compañeros en Estudios, así es, estamos en la parte de afuera del Hospital San Felipe y lamentablemente tenemos que reportar según la información que hemos recibido por parte de las autoridades que en las últimas horas una persona más ha muerto a causa del COVID-19. Con esto sería un total de 25 hondureños que han perdido la vida durante la pandemia aquí en este centro de asistencia médica. En total hay 96 pacientes ingresados, 6 cupos según lo que han manifestado las autoridades y se está trabajando combatiendo esta pandemia que estamos viviendo en el territorio nacional. Reitero, lamentablemente se ha reportado la muerte de otra persona aquí en el Hospital San Felipe y con ello ya suman 25 las muertas en este centro de asistencia médica. Junto a César Reyes que es quien me acompaña en cámaras, regresamos al estudio principal. Muchas gracias.